Este tema del design thinking es un tema que a mí particularmente me ha preocupado porque de repente es uno de los elementos que más promoción ha tenido dentro de las diferentes disciplinas que se encargan de los negocios. El design thinking se ve como una manera de o como un método o un modelo de detonar la innovación en los diferentes negocios y la innovación se convierte efectivamente en capital y dinero. Un poco bajo esta lógica de cómo nos venden o qué es lo que nosotros consideramos el design thinking, pues voy a empezar con algunos antecedentes que yo sé que pueden resultar remotos, pero más adelante en la presentación iremos observando la importancia de ellos. Algo de lo que siempre me ha gustado señalar es esta parte de considerar el diseño como su sentido etimológico significa dar sentido a las cosas. El hombre es un ser que a diferencia de los otros seres vivos necesita del sentido. ¿Por qué? Porque los seres humanos no solamente percibimos, sino que al momento de percibir interpretamos. Es decir, que no hay una percepción pura de las cosas, como diría Kant, no hay una razón pura y todo lo que nosotros vamos haciendo, viendo, sintiendo, tiene un sentido o una razón de ser. Esto es importante porque entonces vamos a ver cómo el diseño forma parte elemental, trascendente, vital de nuestra experiencia de vida. No podemos comprender el proceso de la vida si no es a través del diseño y a través de darle sentido a las cosas, de ponerle nombre a todo lo que nos rodea. Si el diseño es algo que ha estado relacionado con los seres humanos desde el inicio de su vida como ser humano, entonces cabe señalar que uno de los elementos importantes es distinguir cuando hablamos del diseño como una actividad humana y cuando hablamos del diseño como una disciplina. Si hablamos del diseño como una actividad humana, podemos entender el diseño desde los primeros o desde los inicios de la vida del hombre como ser humano. La fabricación de herramientas a lo mejor en un primer lugar le dio al ser humano una ventaja sobre otros seres vivos y esta ventaja al final de cuentas se transformó en un elemento de evolución que resultó determinante para la historia del mundo y para la historia de la humanidad. En este sentido, entonces, el diseño como actividad ha estado ligado y parecería que está ligado a través de los objetos. Entonces, el diseño nos plantea particularmente el mundo de los objetos o la relación que el hombre establece a través de los objetos con el entorno y el medio. En un primer lugar, estos objetos se refieren o tratan de ajustar la vida del hombre a este medio. Es decir, el hombre, como los demás seres vivos, trata de adaptarse al medio. Sin embargo, conforme su pensamiento se va haciendo más complejo, como va buscando nuevas maneras, ya no hablamos únicamente de una adaptación al medio, sino hablamos de que el medio es generado por el ser humano y el medio es quien se adapta ahora a nosotros. Y esto va a ser una diferencia fundamental y gran parte de esta diferencia está sustentada en esta idea del diseño. Pero para hablar del diseño como disciplina, como campo de conocimiento, entonces tendríamos que hablar de un conjunto de normas, de métodos, de una manera sistematizada de pensar o transformar el estudio de los objetos o el estudio del diseño del dotar o de dar sentido a las cosas. Hay una diferencia fundamental. ¿Por qué? Porque aparentemente, y digo va a ser importante, el diseño parece ser bastante intuitivo. Parece ser que para ser diseñador no se requiere de un gran conocimiento, sino solamente se requiere de tener intuición y empatía. Este, cuando nosotros estudiamos el diseño como una disciplina, nos vamos dando cuenta de la complejidad de los diferentes campos del diseño. En este caso, que tenemos esta imagen a la derecha de su pantalla, el árbol más complejo, precisamente, es el árbol del diseño y habla de las diferentes ramas que integran esta disciplina del diseño. Como podemos ver, ligado al árbol de la economía, que es el que está al lado izquierdo de los negocios, más bien que está al lado izquierdo, pues la complejidad del diseño es mucho mayor. El diseño tiene dimensiones que van mucho más allá de la dimensión económica. Y entonces, efectivamente, estamos hablando de una disciplina que es mucho más compleja y que, por lo tanto, requiere de otros elementos para su análisis. Tenemos aquí dos imágenes que nos hablan de la relación del diseño, hablando de los objetos, pero también del objeto como una metáfora del mundo. En la primera imagen tenemos unas tazas para mate, para hacer el mate, y por otra parte tenemos una imagen, en la segunda, en donde vemos este sentido de lo que puede representar la violencia racial en un abrazo que aparente, o en un saludo que aparentemente parece afectuoso, pero que al final de cada mano lo que notamos es un revólver. Si bien decíamos que el mundo de los hombres está mediado por los objetos, que los objetos nos ayudan precisamente a relacionarnos con el entorno, entonces podemos pensar que el diseño como disciplina está centrado en estos objetos. Sin embargo, sería señalar un alcance demasiado limitado de lo que es la disciplina del diseño. Y entonces también el diseño como disciplina nos plantea una segunda lectura. Los objetos se convierten en metáforas que nos permiten comprender y estructurar nuestra relación con el mundo. Esta segunda lectura que señala un proceso mucho más complejo, porque no únicamente se está centrando en los objetos como elementos al servicio del hombre, sino que estos objetos al final de cuentas nos dicen mucho del hombre, de la manera en cómo van estructurando, de los elementos culturales, desde los entornos sociales, económicos, y empieza a hacer algo que se convierte en un conocimiento que tiene normas, que tiene reglas, que va construyendo un lenguaje y una narrativa de sí mismo. Dentro de este lenguaje o narrativa de lo que es el diseño como disciplina, podemos encontrar dos elementos que van a ser importantes para el caso de estudio particularmente. Hay dos visiones que nos hablan del proceso del diseño y que es aquella la que está centrada en la producción y la que está centrada en el medio de consumo. ¿Qué significa esto? Significa que dentro de toda la estructura teórica, metodológica que podemos encontrar en la disciplina del diseño, vamos a tener dos enfoques que nos van a señalar de una manera bastante fácil cuál es el trabajo del diseñador. Tenemos al diseñador como el elemento central, pero este diseñador puede tomar partido por alguno de estos dos elementos. Cuando hablamos del diseño centrado en la producción, estamos hablando de un papel que es el papel tradicional del diseñador que está enfocado al desarrollo de productos, a la funcionalidad, a la ergonomía, y que se preocupa por ver cómo estos productos, estoy hablando ahorita de productos físicos, pero pueden ser productos comunicativos en el caso del diseño gráfico, por ejemplo, que se van a adaptar o van cumpliendo con las necesidades que tienen los diferentes sectores. Maestro, le quedan cinco minutos. Sí, gracias. Maestro, los elementos que van integrando entonces esta perspectiva también pueden ser vistos desde una manera distinta, que es el enfoque centrado en el medio de consumo, y entonces el diseñador pasa a ser un gestor donde va integrando las diferentes partes con la finalidad de que se pueda llegar a un producto, aunque este producto no haya sido diseñado precisamente por él. En este último enfoque, nosotros vamos a encontrar un modelo de desarrollo que va a resultar importante, que es el design thinking, que ha adquirido una gran notoriedad en los últimos años. ¿Qué es el design thinking? Es la pregunta principal, y aquí vemos diferentes imágenes. ¿Por qué? Porque es muy difícil señalar qué es el design thinking, porque pareciera ser que hay muchas, no sé, definiciones, métodos de trabajo incluso, que son diferentes. Para el caso de este trabajo, tomamos a Tim Brown como el eje, o para seguir su lógica. Para Tim Brown, el design thinking básicamente establece el trabajo en función de tres campos. Él le llama el campo de la inspiración, el campo de la implementación y el campo de la ideación. Y estos campos están en un continuo, en una continua comunicación, no tienen un principio y un fin muy determinados, sino que se van integrando. Esta idea de los campos a Brown la maneja porque le molesta un poco la idea de pensar en el design thinking como si fuera un proceso. Sin embargo, al final de cuentas, lo que tenemos es que el design thinking, o la versión más generalizada del design thinking, se convierte en un proceso que tiene estos pasos de empatizar, definir, idear, prototipar y probar. Esos son los, o la lógica que hay detrás del design thinking, o es el método. Y entonces nos cabe preguntar, ¿realmente hay una manera de pensar del diseñador? Yo podría pensar que hay una manera de pensar del arquitecto, que hay una manera de pensar del mercadólogo, que pueden ser igual de creativas y que nos pueden dar efectivamente resultados muy parecidos. Nosotros vimos la complejidad de los diferentes enfoques teóricos que tiene la disciplina del diseño, y entonces parecería difícil poder llegar a la conclusión de que hay una sola manera de pensar. Tenemos entonces que ubicar que este pensamiento del design thinking tiene o debe tener un respaldo teórico. Este respaldo teórico debe ser disciplinar. ¿Por qué? Porque es producto de la evolución de la disciplina. Cuando nosotros pensamos en el design thinking como un producto disciplinar, lo que vamos encontrando es que una disciplina tiene un objeto o un campo de estudio muy definido. Cuando nosotros entonces nos preguntamos qué es el objetivo de esta reflexión, si estamos hablando de un método que resulta interdisciplinar, porque se puede utilizar para muchas disciplinas y lo utilizan profesionales con muy diferentes perfiles disciplinarios, entonces nosotros tendríamos que hacer un recuento rápido y decir qué significa o cuál es la diferencia entre la disciplina y la interdisciplina. Si nosotros en la disciplina decíamos que los objetos de estudio están claros, la interdisciplina nos dice que no, que la interdisciplina requiere de objetos de estudios que se construyen de acuerdo a necesidades o problemas específicos. Nosotros podríamos decir que la disciplina o este objeto, si lo viéramos de una manera gráfica, sus bordes tienen contacto con otras disciplinas. Estos bordes les podríamos llamar campos de vinculación. Cuando nosotros diseñamos o tratamos de trabajar un objeto nuevo, lo que hacemos es tomar este objeto y construirlo a partir de los diferentes campos de vinculación que hay entre las disciplinas y entonces así tenemos un objeto de estudio que resulta interdisciplinado. ¿Qué sucede entonces con el método del design thinking? Pues sucede algo que es muy fácil. Es decir, aparentemente queremos traspasar este conocimiento, disciplinar a personas que no tienen esta idea o estas herramientas de una manera muy fácil. Y así es como llegamos a la idea de que tenemos un método de design thinking que todo mundo puede usar. No es un método interdisciplinario, porque lo que hace el design thinking es quitarle la complejidad al pensamiento o a la estructura, tratando de volverlo mucho más simple e intuitivo para que gente con un bagaje profesional distinto al del diseño lo pueda aplicar. Esto ni siquiera resulta que estemos utilizando el design thinking como un elemento disciplinario, sino que aún lo tratamos de rebajar para que quede al alcance de todos. No es un método interdisciplinario de trabajo, sería la conclusión, y tendríamos que ser mucho más severos a la hora de analizar la funcionalidad de este método. Muchas gracias, doctora Irma. Es todo. Gracias. 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 Gracias.